Bueno, lleva mucho que no subíamos video, bueno especialmente yo, entonces aquí va un video de Hot Wheels, él es mi hermano Jorge y va a aparecer en el video ya que vamos a iniciar un canal juntos y no tendré mi canal individual como lo había hecho en otras ocasiones y este es mi segundo video de Hot Wheels, tengo problemas con la cámara ya que estamos ocupando la computadora de mi hermano. Bueno, en la vez anterior había dedicado el video al Hot Wheels Club México, pero ese club se ha puesto bastante mal y por esto va a ser al grupo secreto de Toys y al Club Metropolitano de Coleccionistas. Y bueno, antes de empezar realmente este video es para un unboxing, pero les voy a enseñar unas piezas y una serie, una de las piezas es este pequeño que no lo encontramos en un Walmart, de hecho la culpa que tuvo que no lo encontráramos fue mi hermano, ya que él vi el botadero, me puse a buscar y lo encontré. Y una de las series que más me han gustado este año es The And Now, que bueno, yo creo que todos los han visto y se puede ver aquí, pues más que nada es la serie del coche viejo y el coche actual, muy buena idea y me han gustado bastante, solo que el Camaro CTL1 creí que ya lo tenía y resulta que no lo tengo. Así que lo estoy buscando para que le hagas, para tener la pareja y tener la corriente a esta serie, el cual no encontramos. Sí. Y bueno, en realidad este video es para enseñarles esto. Fuimos precisamente a un juguetrón aquí en el DF a buscar el CTL1 que hace falta de este, recalcando, digo por si alguien lo quiere detonar. Y llegando, vimos que ya les habían llegado los coches de Rápidos y Furiosos y los de ahí tenían colgados aproximadamente unos 16 carritos, no tenían la serie completa, tenían muchos repetidos y les comenté que querían una serie y media. Y entonces me dieron esta caja, está resellada como se puede ver, pero en sí vamos a averiguar cuál es su contenido en este momento. A ver, vamos a mover un poco la caja, digo la cámara. Y bueno. Creo que nos mencionaron que ya los habían abierto para poder etiquetar y acomodar. Pero bueno, llegamos antes de que terminaran de acomodar o iniciaran, o iniciaran a acomodar estos. Entonces, bueno. Bueno, vamos a tratar de hacerlo en orden. Entonces el número uno es este. El Dumb Sharger. Vamos a ver qué más trae esta caja. El número ocho. El Shark R-T. Y bueno, este pequeño que todos lo están buscando, que ha sido como de los más buscados. El Ford Mustang, que la verdad tiene buen detalle. Es un coche bastante bonito. Cabe mencionar que es el coche del final de la película Reto Tokio, con el que el chavo se enfrenta a Dominic, a Vin Diesel. No, ¿a ti qué? No. No, cuando se enfrenta con Dominic ya trae otro coche. Bueno, como pueden ver, mi caja trae ya dos. Dos Ford Mustang. Aunque es buena noticia, ya que a mis hijos de Monterrey les pedí una, una serie, ya que salieron primero en Julio Cepeda, como sabemos los del grupo. Y bueno. Y bueno, hace falta en la serie de allá. También tengo dos Cupra, que vienen, digo Supra, perdón, de esta Yuta Supra. Bastante bonitos. También vamos a ver que vienen, viene otro Charger RT, que también son dos Charger RT, total. Y sí, seguimos buscando nuestro Charger LSRT8, con el que acaba e inicia la última, bueno, acaba la película anterior, inicia la película actual, que se está enfrentando con este. Y bueno, ya tengo los dos. Y bueno, viene también el Skyline, un coche bastante bonito. Y vienen dos Skyline. Por lo que ahí está mi serie y media. Y bueno, el último, que es este. Este la verdad no lo recuerdo muy bien, así que si alguien puede decir comentarios sobre este coche, muy bien en cuál sale, por favor díganlo. Ya que no lo ubico muy bien. Bueno, como se puede ver en la caja, el contenido es de 12 piezas. Y es la 996A. O posiblemente no vengan las cajas así, ya que como les comenté, es una caja resellada. Pero, pues viene una serie completa y la mitad de otra. Obviamente, por ser una serie de 8 y contiene 12 piezas. Y sí, como nos comentaron, ellos les habían abierto, ya que algunos vienen etiquetados. De hecho, esta ya trae un golpe. Pero bueno, no importa. Posiblemente abra una completa. Sí, estas dos también ya traen precio. En Julio Cepeda salieron 35 pesos. Y aquí en Juguetron, les vuelvo a comentar, en el DF salieron en 39 cada uno. 4 pesos más que en Julio Cepeda. Y bueno, por el momento esto es todo. Espero que les guste el video. Comenten, den like, pásenlo, lo que sea. Digo, va a ser un canal nuevo. Y espero que les guste y trataré de subir videos más seguido. Y bueno, los comentaron más o menos qué vamos a hacer en el canal. Entre las cosas que vamos a hacer es subir cosas de cubos. Digo, este es un Dian 2x2. Uno de los cubos más nuevos que hay, de los mejores que hay. Especialmente los cubos que no les voy a subir va a ser mi hermano. Ya que arma gran cantidad de cubos. También subiremos de Hot Wheels. Así como de conciertos, eventos que vayamos. Para comentar. Unboxings. Eventos, viajes. Cosas de ese estilo. Por ejemplo, ya portamos la edición coleccionista de Grand Default. Entonces vamos a abrirla y compartir eso con nosotros. Digo, con ustedes. Desde que la abrimos. Pero también tenemos... No, se alcanza a ver arriba la colección. Tenemos el jefe maestro. O sea, tenemos varias colecciones de juegos. Y entonces vamos a tratar de compartir los juegos que se vayan integrando a la colección. Junto a cosas que damos ya al día. Esperando que les guste. Críticas constructivas. Noticias sobre la nueva Xbox. Sí, especialmente ya cuando la tengamos. Para ver qué tal nos pareció con la anterior y con la nueva. Y cosas de ese estilo. Tal vez una que otra comparación iPhone 4S con iPhone 4 y el iPhone 5. Galaxy S4, Galaxy S3 Mini. Sí, y algunas de ese estilo que son cosas que podríamos hacer. O también, no sé. O sea, ahí con el tiempo se nos van corriendo cosas. Si ustedes no se quieren un video de algún museo, de algún lugar en especial o de algún tema en especial. Pónganlo abajo y con mucho gusto lo trataremos de hacer. Bueno, eso es todo y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!